Estoy intentando recuperarme para el europeo de París, que es la primera semana de marzo. Voy muy justa ya de tiempo porque ya estamos a primeros de enero, me quedan escasos dos meses y todavía no estoy recuperada del todo de la lesión. ¿Dónde tienes la lesión? Pues mira, la rotura la tengo ahí. ¿Tu peso es 100? Bien. Cuando te empiezas a quitar gravedad, pues si te quita un punto, si pesas 60 te quitas 600 gramos. Si te quitas un 30 es como quitarte 18 kilos y te quitas lo máximo que te puedes quitar, un 80, sería como quedarte en 12 kilos. Aquí al 60% menos de mi peso corporal, la verdad es que los dolores se han minimizado casi por completo. Claro, ¿te está doliendo ahora o no? Noto bastante menos molesta, todavía noto un puntito. Yo creo que somos muchos los atletas españoles, la inmensa mayoría pienso, que vamos limpios. Todos los atletas de la selección española es gente que ha conseguido muchas medallas y grandes marcas sin doparse. Yo creo que es lo que pretendemos, que la gente que ha hecho trampas simplemente que pague y ya está, nada más. Que ahora estás pesando 12 kilos. Hay que ser más duros porque para mí, sinceramente, dos años creo que es muy poco. Y si encima colaboras con la justicia, aparte de haber estado engañando y ganando premios y medallas, a lo mejor quitándose los otros que lo merecían por no haberse dopado, si encima colaboras con la justicia, se te reduce solo a uno, pues sinceramente creo que doparse sale muy barato y yo creo que eso puede incitar a que haya más gente que lo haga. Si tú tienes una rotura, esto no te va a curar la rotura, pero sí te permite que con la rotura te entrenes. Y el día que la rotura esté curada, no has perdido la forma. No porque uno o dos garbanzos estén podridos, está podrida toda la olla. Te puedo asegurar que cuando salga, tanto en España como fuera, ver con la cabeza bien alta, porque muchos no tenemos nada que esconder. Gracias.